Hola, acompáñame en este bellísimo clásico, el día que me quieras, qué lindo. Acaríciame en sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Ay, cómo ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el ámparo de tu risa leve, que es como un cantar, bella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Menos Cuba El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta, con su mejor color. Y al viento las campanas, dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas, se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo, luciernaga, curiosa que verá, que eres mi consuelo. Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo. Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo, luciernaga, curiosa que verá, que eres mi consuelo. Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo, luciernaga, curiosa que verá, que eres mi consuelo. Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo, luciernaga, curiosa que verá, que eres mi consuelo.